Nos encontramos con Hirmer Mureyari Chota, él es motocarrista y también ha intervenido en esta reunión de los empresarios. Él ha dado su punto de vista y nos parece interesante, ¿no? Cuéntanos un poco, Hirmer. Buenos días, buenos días. Realmente, mi intervención a esta lógica, a este diálogo que ha tenido la municipalidad junto a los empresarios del distrito de Punchan en el rubro de discotecas y resto bares. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Los empresarios quieren dejar sin efecto el plan zanahoria promovido por la municipalidad y el consejo municipal, de las cuales me parece justo que esta iniciativa dentro del distrito de Punchan viene dando efecto. No hay asaltos, ya no se ven asaltos permanentes o constantes dentro de la jurisdicción del distrito de Punchan. ¿Tú eres motocarrista, por ejemplo? ¿En algún momento has sido testigo de que hay algunos delincuentes que, digamos, se disfrazan de motocarristas y asaltan? Exactamente, hay. Mira, la delincuencia, la delincuencia, los delincuentes vestidos de motocarristas existen dentro de la jurisdicción de Punchan y en todo. Hirmer, así como hay delincuentes de saque y corbata en las instituciones, ¿ah? Así es, exactamente. Así está pintado el toldo de su motocarro y igualito te asaltan en la misma al fronte de las instalaciones o como también les persiguen a los pasajeros que salen de las instalaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que sinceramente tratamos de disuadir o evitar por parte, con la municipalidad, por parte de esta estrategia que han tomado esta iniciativa. ¿Tú crees que el Plan Zanahoria está bien implementado, que está ayudando a combatir la delincuencia? Está, está ayudando a combatir la delincuencia, pero este Plan Zanahoria no está siendo, este, enérgicamente, multando a los establecimientos. No sé si hemos escuchado las intervenciones del alcalde que ha dado a conocer, no están siendo tan firmes. Entonces, están trabajando de domingo hasta las, de domingo a febrero hasta la una de la mañana y viernes y sábado lo están dando hasta las tres. Y entonces, yo creo que hay flexibilidad por parte de la municipalidad hacia los empresarios. Y entonces, ¿en qué les está afectando? Ahora, Jiménez, lo que pasa es que como toda la semana vi el horario que ellos trabajaban, digamos, corrido, había más ventas y podían, digamos, contratar a más personas. Ahorita están reduciendo personal y esa es su preocupación. Sinceramente, lamentamos mucho eso, ¿no? Pero necesitamos también tener un plan estratégico. Tanto el rubro empresarial, municipal, sociedad civil, que somos nosotros, pueblo, para poder ubicarnos mucho mejor y poder trabajar de la mano y buscar una alternativa de solución contra la criminalidad en el distrito. Eso es lo que queremos, buscamos eso. Ahora, cuando tú dices, por más que el tolo esté pintado, no va a disminuir, ¿no estás de acuerdo con que se pinte la placa del motocarro en el tolo? No, estoy muy de acuerdo, estoy de acuerdo con todo ello y siempre he sido lo que falta, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es capacitar a los motocarristas del distrito de Punchana y de todo el territorio de la región Loreto. ¿Por qué? El pintado de todos es magnífico, la idea. ¿Por qué? Porque nos ayuda, nos permite identificar al propietario del motocarro, porque muchas veces son motocarros en alquileres, que dan feria, y los que delinquen son los choferes. Pero el dueño tiene que saber a quién le entrega también. Por supuesto, a eso me voy. Por eso es lo que deseamos, ubicar con la placa pintada, identificada al motocarro, vamos a saber qué clase de personas tenemos. El dueño, y que se haga responsable por los actos delincuenciales que ha cometido su chofer. Así es, por eso mismo le decía, ¿no? El dueño tiene que hacerse responsable de los actos delictivos que ha cometido el chofer. Eso es lo que queremos, nada más. Y seguir trabajando de la mano con las instituciones, con los empresarios, y buscar alternativas de solución. Gracias, gracias.